Así es, es que ya se acerca un fin de semana feriado y para muchos eso significa una escapadita de descanso y relajación, pero hay algunos que no duermen bien mientras están de viaje. Por eso presentamos este segmento en conjunto con Mattress Firm y nos acompaña Andrea Minsky, portavoz de Mattress Firm y profesora de yoga, que viene a darnos unos consejitos de cómo dormir bien donde sea que estemos. Bienvenida, Andrea. Gracias, bueno, dormir es importantísimo. Súper importante, la verdad. Así que vamos a comenzar. Conozco personas, Andrea, que por más que van a un cuarto de hotel y que sea cómodo, les cuesta mucho dormir en este hotel. ¿Qué tipo de recomendaciones tú les das a esas personas? Bueno, primero tienes que adecuar la temperatura de tu cuarto. Piensa mucho en eso, qué pijama te pones, el aire acondicionado, todo eso. Ah, sí, ya te veo, ya te veo. Ya estoy pensando. La luz, es importante que tapes las cortinas, pero si no, una mascarita como esta siempre funciona. Otra cosa es el ruido, cómo evitar el ruido. Entonces, existen máquinas que tienen un ruidito blanco, pero también el celular tiene aplicaciones con ruido blanco, o puedes llevar también tapones para el ruido. Para calmarte la mente. Y también hay que ajustarnos a la hora de ir a descansar. El reloj interno, cuando estamos combatiendo ese jet lag, ¿cómo lo hacemos? Así es. Bueno, cuando estás en otra hora, lo importante es que te adecúes a esa nueva zona horaria. Entonces, puede que estés muy cansado porque llegaste 10 de noche en tu ciudad, pero trata de aguantar. Sal y camina. Y también por la mañana, no importa que estés cansado, abre las cortinas y sal. Y la luz te ayuda. La luz y el ejercicio. Perfecto. Y hidratarte también funciona. Me encanta. ¿Qué tenemos por aquí? Esto me da como un olorcito a coco. Lo máximo. Es una almohada que huele a coco. Es delicioso porque realmente los aromas pueden ayudarte a conseguir algunas cosas. El de manzanilla y lavanda puede ayudar a relajarte, pero esta en particular te hace sentir en vacaciones, aunque estés trabajando. Aunque estés en la distancia. Me encanta. Y tienes alguna recomendación para el momento cuando ya estamos en la cama, listos para dormir, antes del sueño. Claro que sí. Bueno, la respiración es súper importante. Les voy a recomendar la respiración de 4, 4, 8. Inhalas por 4, retienes por 4. Cuando retengas, pon la lengua detrás de la lengua. Así, al detrás del paladar. Y ahí lo dejas salir. 4, retienes y después lo dejas salir en 8. En 8. Muy bien. Lentamente. Ejercicios de respiración. Último tip para la gente. Cuéntanos, Andrea. Bueno, dormir bien es súper importante. Así que todos en casa les recomiendo que aprovechen los descuentos de Memorial Day. Claro. De Mattress Firm porque tienen colchones, tienen bases removibles, un montón de cosas. Y dormir bien es súper importante. Súper importante. Ya la escucharon. Lleguen a Mattress Firm y vayan a aprovechar las ofertas de este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!